En el episodio anterior de Shark Tank México. Ese dato que estás dando es lo más irresponsable que he oído en todos los pitches que he estado aquí en Shark Tank. ¿Crees que porque a ti te gusta, ni siquiera hiciste un estudio de mercado? Te vamos a hacer una oferta, tus socios ideales. Si quieren, yo me sumo a la oferta como ustedes quieran. No. Yo les acepto la oferta como la pidieron. Lo único bueno que has hecho es que decidiste emprender. Todo lo demás es un error perfecto.